Un tenso debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. El actual mandatario Joe Biden y su antecesor Donald Trump se enfrentaron el jueves en el primer cara a cara rumbo a las elecciones del 5 de noviembre. Trump se plantó con su característica seguridad y puso en aprietos a un Biden titubeante y con voz ronca que recurrió a los ataques personales contra su rival. El encuentro organizado por la cadena CNN se centró en migración e inflación, pero los candidatos no perdieron la oportunidad de atacarse sobre otros temas. El demócrata recordó que su oponente es un delincuente convicto por ser declarado culpable en un caso de pagos ocultos a una ex actriz porno, mientras que Trump atacó a Biden sobre su edad, aunque solo tiene tres años menos. El republicano incluso lo desafió a someterse a un test cognitivo. Analistas coincidieron en que la capacidad de Biden de 81 años para asumir un nuevo mandato en la Casa Blanca acaparó la conversación. A Biden no le bastaba empatar, necesitaba un triunfo decisivo para ganar impulso y reducir los cuestionamientos sobre su edad. Pero hoy, su lenguaje no verbal y movimientos lentos van a incrementar la especulación sobre si tiene la edad o la fuerza para otro mandato. Trump describió a Biden como un hombre débil para ser presidente, asegurando que la invasión rusa de Ucrania no habría ocurrido si Estados Unidos tuviera un líder. El magnate también se mostró muy crítico con los miles de millones de dólares que Washington ha brindado a Kiev para hacer frente a Moscú. Mientras que Biden acusó a Trump de mentir al afirmar que la migración irregular estaba provocando un aumento de la delincuencia, asegurando que no hay datos que respalden esa aseveración. Gracias. 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 Gracias.